buenos días gente ya estamos por un día más en riverest de españa en las instalaciones de riverest con estas pedazos de moles de roca dragón a ver la moto a que hemos venido hoy aquí pues ni más ni menos que a probar todas estas rocas a ponerlas a prueba mucha gente tenéis esas dudas la roca dragón modifica los parámetros la roca dragón nos sube el ph pues todo esto lo vamos a ver en el vídeo de hoy ya he visto la pedazo de moles que han puesto aquí en la entrada de riverest bueno pues lo que vamos a hacer en el vídeo hoy ni más ni menos es coger la roca más representativa ya sabéis que la madera lógicamente más allá de taninos y tal no altera los parámetros pero la roca hay rocas que si alteran parámetros y rocas que no lo hacen es beneficioso por un lado y perjudicial puede ser por otro pero claro cada roca es para un montaje así que como estuvimos viendo el anterior vídeo si no lo habéis visto dejo una tarjetita por aquí para que lo veáis todas estas rocas ya estuvimos dando la explicación son una pasada pero vamos a ponerlas a prueba tenemos el banco de pruebas preparado con todo este tipo de rocas las rocas más representativas que para cuáles está obviamente no la vamos a hacer porque sí o sí va a modificar esta hole vamos a modificar los parámetros cien por cien porque es para ciclos es una roca típica vale para poner un montaje para ciclidos que nos interesan aguas hay a tope pero hay otras rocas como esta hakai que esto es una maravilla roca que según nos dicen según nos dicen en neutra bueno pues eso lo vamos a poner a prueba la iron que estuvimos viendo es una maravilla todas estas rocas mirar mirar los huevos de dinosaurio pues estos vamos a ver si modifican los parámetros no me voy a enrollar mucho más así que vamos ya para el banco de pruebas y vemos todas estas rocas y modifican parámetros o no y ojo que en el vídeo anterior nos dejamos estos detallitos están ya trayendo arenitas y tal que ya veréis cuando lo tengan todo a tope pero son una pasadora de todas maneras al final del vídeo os voy a enseñar un poco las arenas que van a traer que también son una maravilla ahí estáis viendo las rocas no en teoría vale me han puesto aquí rocas que no modifican parámetros lava roja lava negra golden o sea dragon rock rock a dragón y le iba a decir dragon wood la hakai aquí la tenéis y los huevitos los huevitos bueno pues tenemos aquí sal fumán puro vale esto si lo llevo cuidado y sé lo que es no me voy a quemar y aquí pues un poquito la representativa de toda la vida está la serie black serie gray ahí la tenéis está en la melia y la la sun rock efectivamente así que nada está dijimos en el vídeo anterior que modificaba parámetros y ahora lo veréis más claro que esto no si lo vais a hacer vosotros en vuestra casa porque tenéis una duda de una roca lo que sea importante poneros gafas poneros protección lo que queráis a mí no me echéis la culpa luego coges un sal fumán agua fuerte vale esto es ácido clorhídrico es un ácido quema la piel llevar cuidado gente vale entonces voy a dejarles que me graben por no liar ninguna ninguna historia y vais a ver la reacción aquí en directo de todas las rocas más representativas que podemos encontrar para hacer nuestros montajes de nuestros acuarios vamos a ello bueno por un lado tenéis agua que vais a ver que aquí no hay ni trampa ni cartón y por otro lado el sal fumán como veis yo me puedo echar en la cara que hace un calor hoy a gusto y no me se me está quemando la cara ni cosas de esas entonces mirad acercados vale para que veáis que no hay trampas ni cartón con agua mojamos si veis que no hay reacción ninguna vale en este caso obviamente con agua en ninguna roca vais a ver ningún tipo de reacción así que no hagáis esto con agua porque es totalmente inútil y ahora sí con sal fumán sobre las rocas por cual empezamos venga que sé que lo estáis deseando vamos a empezar por la jacay y a ver qué pasa un poquito de sal fumar y como veis es que mojado yo la roca porque tengo arenista pero mira voy a quitar todo eso le puede echar puede estar echando todo el día que no va a modificar en absoluto los parámetros que quiere decir que no salga ningún tipo de comida porque no suelta ningún tipo de carbonato por ejemplo ahora para que veáis vamos con la serie la black en este caso vais a flipar es mirar como veis está disolviendo ese ácido todos los carbonatos los está comiendo y esa es la reacción característica si en una roca utilices un poquito agua fuertes al fumán y veis esas reacciones que va a subir el carbonato entonces utilizarla para acuarios que necesite que os suba un poco el carbonato o todo en cuenta para el tema de los cambios de agua vamos a seguir con esta que mola un montón la grey como veis un volcán en erupción habéis visto que pasada no bueno pues ya lo sabéis yo por ejemplo estas rocas las he tenido con acuarios plantados y bueno al principio sí que verdad que tienes que hacer más cambios de agua pero en un momento se estabilizan crear una especie de biofilm sobre la roca no está tan mal no está tan mal son muy estables y son preciosas esas rocas vamos con la amelia mirad mirad la amelia pues prácticamente sí que ahora sí que empieza a hacer el tema de la reacción pero es que nada que ver con la con la serie mirad mismo producto como veis la amelia puede darte montajes mucho más estables que la save you vale así que a tener en cuenta esta meliaston sin duda alguna y ahora sí que sí vamos a seguir por esta noche antes de ver esa vamos a seguir por la dragon la dragon mucha gente lo dice tengo dudas de que esta roca altera o no los parámetros modifique el cacho o no lo modifique vamos a verlo vamos a verlo como veis nada cero de reacción por lo tanto roca totalmente segura a la hora de tener en cuenta para acuarios así vamos con la volcánica por ejemplo vamos a tirarle aquí mirar un poquito por encima nada de hecho la volcánica como es tan porosa absorbe el líquido vale así que muy bien obviamente vamos a ver la volcánica negra roca volcánica negra con salfumán y nada veis ahí pues a lo mejor tiene una leve incrustación como son rocas un poquito heterogéneas y una incrustación tal pero igual es roca totalmente segura no altera parámetros vamos a ver el huevo dinosaurio lo queréis ver vamos a verlo mirad veis le echamos y ya está ese burbujeo que hace es porque la roca absorbe vale entonces sale el aire que tiene dentro pero no está reaccionando totalmente segura esta bandeja son rocas totalmente inertes no alteran los parámetros totalmente seguras y vuelva a dar una estabilidad brutal y ahora sí que sí vamos con esta que esto vamos a ver la fiesta que se monta aquí porque estoy viendo con chitas y tal entonces como veis es una locura pero bueno sabíamos lo que es es una roca que es lo que es está compuesta de lo que está compuesta y el lógico que pues genere esta reacción son rocas están las de esta bandeja que nos alteran en mayor o menor medida me lleva una sorpresa bastante grata con esta amelia reacciona pero no tanto no tanto así que muy muy estable ya digo todas estas rocas las podéis encontrar el mercado pero tenéis que escoger vuestra roca para vuestro montaje esta se puede utilizar perfectamente en acuarios plantados sin problema pero tenéis que tener en cuenta eso hacer más cambios de agua y jugar un poquito con los valores del agua me voy de aquí la bandeja porque estoy pillando un colocón porque no paran de reaccionar las rocas y esto ya sabéis lo que es así que si queréis rocas seguras tenéis la dragon tenéis lavas tenéis la golden tenéis la hakai tenéis nunca me acuerdo este nombre pebel pebel si pues la pebel para que veáis y nos falta la gol la gol no le hemos hecho a la gol no me caen mira sin miedo diréis no pero es que no le estás echando nada no le estás echando nada mirar veis más claro que eso totalmente segura no altera parámetros y ésta pues se altera parámetros pero no por ello es peor simplemente hay que saber utilizarlas y ya está es para cada uno tendrá su nivel y cada uno tendrá sus preferencias y escúchame para gustos colores yo ya no puedo dar más opciones para montar vuestros acuarios chicos ya lo habéis visto estamos en casa tengo aquí abajo este acuario este nuevo montaje se está ciclando nos hemos traído materiales de primeras rocas que no alteran los parámetros no porque sean mejores o peores simplemente yo quería algo facilito entonces me cante por una de esas rocas que habéis visto en el vídeo que vais a saber muy pronto cuál es para hacer este montaje tengo poco tiempo y no quiero por así decirlo inestabilidades más allá de las normales en los acuarios entonces bueno voy a ir centrándome más en tema peces y demás esta temporada y ya ganar un poquito de tiempo así que nada muy pronto lo veréis espero que os haya gustado chicos sé que hay un montón de rocas más y sé que tendréis muchísimas dudas yo insisto si queréis hacer la prueba vosotros en vuestra casa llevar mucho cuidado pero hacerla hacerla investigar con un poquito de vinagre también vale o sea que no hay problema vinagre de vino blanco normal y corriente también vais a ver la reacción es un poquito más lenta pero también ocurre de hecho voy a ver si tengo aquí para que lo veáis bueno pues mirar con el vinagre vale hemos utilizado vinagre de vino blanco 6 grados de acidez y como veis pues se aprecia ese burbujeo no es tan heavy vale esto es una roca seirio grey y no es tan bestia como con el ácido clorhídrico esto después de unos segundos de actuación o sea llevan ya dos minutos ya he empezado ahora a reaccionar yo quiero decir con esto pues mirar este es un método perfectamente seguro vale el del vinagre yo compro en un formato grande porque para el tema de los meados del perro y demás me obligan a llevar un poquito de agua con vinagre para echarle luego en la calle entonces el vinagre es un método bien es un método útil para saber si el roca caiga o no pero tenéis que dejar que actúe un ratito porque si no si vosotros venís y mirar y echáis un poquito de vinagre en la roca y decir no es tan instantáneo como con el ácido clorhídrico vais a ver que es que no salen burbujas vale o muy pocas entonces vais a decir en comparación con el vídeo vais a decir perfecto esto es una roca que no es calcárea qué pasa que luego si os lo tomáis así a la ligera podéis tener problemas con parámetros entonces el vinagre está bien pero únicamente es un indicador bastante light del proceso de la naturaleza de la roca yo lo más seguro dentro de la inseguridad es utilizar un poquito de sal fumante ácido clorhídrico y con eso vais a salir de dudas total eso es instantáneo pero sí que recomiendo tres consejitos de seguridad guantes gafas y hacerlo en el exterior nunca sobre una superficie metálica porque el ácido clorhídrico madre mía clorhídrico reacciona con los metales y se lía súper parda así que nada para más consejitos seguirme en brico manía y esas cosas bueno que lo que os iba comentando que eso que el vinagre está bien pero que no es muy muy fiable si no lo dejáis actuar un tiempo vale así que llevar cuidadín con lo que os dicen de para saber si la roca o el vinagre está bien pero cuidado que hay que saber usarlo como todo en esta vida venga seguimos venga para todos los que hay llegado hasta aquí un pequeño spoiler de lo que viene siendo este nuevo proyecto con estas pedazos de rocas que son un puro espectáculo no desvelo más pues ya lo habéis visto chicos podéis escoger lo que queráis pero siempre pensando en lo que vive dentro de estas cuatro o cinco paredes de cristal los peces son lo principal tenemos que adaptar los parámetros de nuestro acuario a los parámetros necesarios de los peces que queramos tener para eso tenemos como los que hemos visto en el día de hoy para saber si nuestra decoración es apta o no todo esto no sirve de nada si no sabéis qué agua tenéis en vuestra ciudad informado muy bien sobre el grado de dureza de vuestra agua sobre el grado de carbonato de kh de vuestra agua y si tenéis agua blandita si queréis meter gupis pues rocas que suban esos carbonatos serán perfectas si queréis tener discos en agua en agua blandita pues no metáis rocas que suban en el ph porque ya lo tenéis hecho prácticamente entonces ser conscientes e ir conjugando cositas si queréis más vídeo consejos como estos darle like suscribiros al canal y nos vemos un nuevo vídeo hasta entonces sed totalmente felices adiós